¿Qué es la neurocirujeros? Pero a final de cuentas, pues es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que seguir de aquí en adelante para poder entender la biología de los tumores cerebrales, no solo de los embrionarios que vamos a ver el día de hoy, sino de los tumores en general. A final de cuentas, yo trabajo en el Hospital Civil Frank Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara, en el Departamento de Neurocidia Pediátrica. No tengo ningún conflicto de interés en relación al trabajo. Y pues todos sabemos que los tumores del sistema nervioso central, tanto cerebrales como espinales, representan hasta un 23% de las neoplasias en la infancia. Entonces es la forma de enfermedad humana individual que resulta ser más dramática y es la segunda causa de cáncer en la infancia y la sexta en adultos. Los embrionarios del sistema nervioso central, los tumores son altamente malignos y pobremente diferenciados y se describieron por primera vez en el libro azul de la OMS en el año de 1979. Para el año de 2016, que todos deben de tener este libro, debe ser ya mandatorio que todos lo revisemos y todos de alguna manera estemos familiarizados con la nueva terminología. La OMS en el 2016 incluyó a los médulos de blastomas ya con cuatro subgrupos diferentes, que es el tumor en veneno más común en pediatría. A los tumores previamente llamados neuroactómicos primitivos, que eliminó ya definitivamente este término y que los englobó en dos categorías, tres categorías principales. Y el tumor rapdoide-teratoide atípico, que sigue siendo desde el año 2010 más o menos, una entidad ya reconocida y bien descrita para el estudio histopatológico y biológico molecular. Entonces tenemos que los tumores embrionarios, en relación a los médulos de blastomas, los dividieron principalmente en cuatro grupos, aquellos que son los wingless, los de la vía wingless, los de la vía sonic hedgehog, que de estos pueden tener una mutación del TP53 o una mutación salvaje del TP53. Y aquellos que no son wingless y no son sonic hedgehog los clasificaron como del grupo 3 y grupo 4. Esto es lo que principalmente cambió en la clasificación del 2016. Y las definiciones clásicas que nosotros conocemos histológicas, como el meduloblastoma clásico, el desmoplásico nodular, el de nodularidad extensiva, que se clasificó ya dentro de los sonic hedgehog, el de células gigantes, el anaplásico y aquellos en los que no tenemos una diferenciación que podamos determinarlos, se clasificaron como no específicos. Dentro de los tumores embrionarios, acuérdense ustedes, y eso lo vamos a repasar en un momento más, que se suponía que los meduloblastomas en algún momento podían ser infratentoriales, pero había un tumor muy parecido que se presentaba supra-tentorialmente también con rosetas, con células, con núcleos hipercromáticos, etc. Y estos tumores, en la nueva clasificación del 2016, se refirieron como los tumores embrionarios con múltiples capas de rosetas, con alteración del gen C19MC, y aquellos que tienen rosetas en multicapa y los que no son obviamente clasificables dentro de este tipo. Y los tumores de la región pineal, el pineoblastoma, que puede clasificarse también dentro de los tumores embrionarios, así como el tumor rhabdoide-teratoide-atípico. Antes de continuar, quisiera preguntarles, ¿cuál es el avance más importante en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso en los últimos 20 años? Y esta respuesta la voy a contestar al final. ¿Es acaso la imagen de resonancia magnética intraoperatoria? ¿Es el neuronavegador? ¿Es la patología molecular ya que tenemos disponible para los tumores? ¿O son las nuevas estrategias en radioterapia, la quimioterapia de blanco o los trasplantes autólogos? Piensen a lo largo de la práctica, ¿cuál podría ser entonces cuál es el avance más importante en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso en los últimos años? Si pensamos que la supervivencia con niños con cáncer en los países de altos ingresos, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, es hasta del 80%. En nuestros países en vías de desarrollo llega a ser del 5 al 40% y el 80% de los niños lógicamente viven en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, los tumores cerebrales primarios representan el 2% de muertes por cáncer relacionadas a tumores del sistema nervioso central. Son responsables de la pérdida de 7 años de vida funcional. El 20% de los tumores malignos son diagnosticados, perdón, antes de los 20 años de edad. Y una quinta parte de las muertes por cáncer suele presentarse por metástasis cerebrales. Los tumores embrioneros entonces son malignos, son muy agresivos, se presentan en niños de 0 a 14 años de edad. Y es la categoría más grande de tumores cerebrales malignos en estas edades. Tiene una alta actividad mitótica, tiene una tendencia a las metástasis en el neuroeje, son clasificación de la OMS grado 4. Y tienen un espectro amplio con diferentes variedades histológicas. Por ejemplo, los médulos de las tomas, los previamente llamados tumores neuroectómicos primitivos, que esto nos lo vinieron a complicar terriblemente porque antes nos referíamos como PINET o TENEP, como ustedes quieran. Y ahora pues ya no se llaman así, ahora hay que referirnos con otro tipo de nombres un poco más complejos. El tumor rabido de teratoide atípico y el pinealoblastoma. Son el 15% de los tumores, les decía yo antes, entre los 0 y los 14 años. El 12% de 0 a los 19 años. Su incidencia es de 0.64 a 0.78 por cada 100 mil y no ha cambiado desde el 2014. La edad media es de 7.3 años y el 44% se diagnostican entre los 4 y 9 años. Y la mayor parte de ellos, lógicamente, son médulos de las tomas. Según el Cevetrus de Estados Unidos, en el 2011 al 2015, la mayor clasificación de tumores en la edad pediátrica se refiere precisamente a tumores astrocíticos, seguido a, lógicamente, de los tumores embrionarios y, al final, los tumores ependimarios. Este es el Big Three de los tumores en pediatría. Este es el Big Three de los tumores que nosotros vemos. Obviamente, también tenemos tumores de células germinales, cronofaringiomas, pero la gran cantidad o la mayor cantidad de tumores que nosotros vemos son, básicamente, astrocíticos, ependimarios y embrionarios. Las tasas de supervivencia sabemos que están en relación al tipo de tumor, a la localización, a la edad, al momento de diagnóstico y, también, ahora, a su clasificación molecular y genómica. Hay algunos que están asociados, precisamente, a síndromes genéticos, como es el síndrome de Lifraumeni, que es una mutación del TGNTP53, en donde vamos a ver múltiples ejemplos familiares de pacientes que tienen cáncer o tumores malignos y pacientes que pudieran llegar a tener alguna neoplasia del sistema nervioso central, como pudiera ser los médulos blastomas, en algunos casos. ¿Cuáles son las metas de la neurocirugía pediátrica? ¿Para qué nos sirve todo esto de lo que yo les estoy hablando? Para tener una opinión neurocirúrgica precisa, para tener una información precisa y amplia a los padres o doctores, para tener una evaluación clínica profunda, para tener investigaciones extras pertinentes, imágenes completas del neuroeje que deben de practicarse en todos los pacientes que nosotros estamos viendo, que tienen tumores embrionarios, que tienen tumores de células germinales. Incluso los pacientes con tumores de células gliales ya se ha demostrado que tienen la posibilidad, incluso aquellos con gliomas de grado bajo, de presentar metástasis. La primer meta entonces sería una máxima resección segura posible, el diagnóstico patológico y de ser posible tener el acceso al diagnóstico genético molecular y el tratamiento de las condiciones asociadas, por ejemplo, a la hidrocefalia. Quiero presentarles un caso inicial con una paciente de dos años de edad con tres meses de evolución parapléjica al ingreso. La paciente tenía una lesión que ocupaba prácticamente la región lumbosacra. Bueno, ustedes ven la afectación de las raíces y tenía otro foco a nivel cervical. La pasamos a cirugía para hacer una laminectomía descompresiva y encontramos precisamente esta imagen con un engrosamiento difuso de las raíces nerviosas, en donde no teníamos un plano de diferenciación y lo único que hicimos fue descomprimirla y precisamente enviar biopsias al estudio histopatológico. Esta es la imagen del cerebro de la niña donde ustedes pueden ver, pueden ver, perdón, una infiltración difusa de las leptomeninges, una captación prácticamente de todas las leptomeninges y después la paciente desarrolló hidrocefalia. Finalmente falleció dos meses después de que nosotros hicimos la primera intervención quirúrgica. ¿Cuál es el problema que tuvimos con ella? El diagnóstico, lógicamente. Imagínense ustedes que el primer diagnóstico que nos dieron fue de un médulo blastoma. El segundo diagnóstico que tuvimos fue de un tumor neuroectónico permitivo y estamos hablando ya de hace tres años. Ya las clasificaciones nuevas estaban empezando a excluir precisamente esta terminología. El tercer diagnóstico que tuvimos, la tercera consulta que hicimos histopatológica fue de un tumor rhabdoide-teratoide atípico y eso que no le hicieron un test de FISH. A final de cuentas, pues lógicamente esto nos llevó a pensar que la paciente sí podría tener un tumor rhabdoide-teratoide atípico que son realmente muy raros con invasión en las leptomeninges y están descritos muy pocos casos en la literatura. Pero también nos llevó a pensar que esta nueva entidad, que no tiene nada que ver con los tumores embrionarios, que es el tumor bioneronal leptomeninge, incluso pudiera haber sido el responsable de haber afectado a nuestra paciente. Y finalmente, pues no sabemos cuál de estos diagnósticos pudieran encasillarlos. Es por eso que es tan importante tener presente que el diagnóstico genético molecular de los tumores es realmente mandatorio en los tiempos actuales. Los médulos de gastoma representarían, así es, la descripción como un tumor neuroectodérmico primitivo de la fosa posterior por su aspecto lógicamente histopatológico. Una minoría de ellos se asocia a síndromes de predisposición genética como el Gorlin, el Turcot, el IFRA-UMENI, la ataxia gelangiectasia, el COFIN-CIRIS, etc. La predisposición masculina es mayor 1.5 a 1, sobre todo en aquellos del grupo 3 y 4. Y, como les había mencionado, hay menos mujeres en los grupos de alto riesgo 3 y 4. Entonces, se llegó al consenso precisamente de que existían cuatro subgrupos moleculares de médulo blastomas, que es el Wingless, es el Sonic Hedgehog, el grupo 3 y el grupo 4. El Wingless, básicamente tiene un muy buen pronóstico, es un tumor que no tiene una preferencia en relación al sexo. La mutación es en este gen, precisamente el CTNNV1, con la señalización Wingless. Tiene una poca tendencia a dar metástasis, a diferencia de los grupos 3 y 4. El grupo Sonic Hedgehog se presenta básicamente en niños, en niños pequeños también puede presentarse. Tiene un riesgo intermedio catalogado para este tumor. Y los grupos 3 y el grupo 4 son los que tienen, de alguna manera, un pronóstico un poco más sombrío. El grupo 3, sobre todo, tiene un pronóstico más sombrío porque tiene una amplificación muy importante del gen MIG. Y en el grupo 4, lo más importante es que su riesgo es intermedio. Pero estos últimos grupos, el 3 y el 4, por eso es tan importante, de alguna manera, la clasificación molecular, son más proclives a tener una enfermedad metastásica. Estos son los primeros dos, el Wingless y el Sonic Hedgehog, generalmente, de manera menos frecuente, dan enfermedad metastásica. Aquí es un resumen, precisamente, de lo que estamos hablando. Como el tumor Wingless, afecta frecuentemente a niños un poquito mayores, raros en adultos, no tiene preferencia por sexo. Y ustedes pueden ver, básicamente, la preferencia por cada una de las diferentes presentaciones moleculares. y esta revisión es muy importante para que ustedes la tengan en relación a cuál es la presentación más frecuente, por ejemplo, en los grupos de edades, por ejemplo, en el género, que ya les decía que el grupo 3 y 4 son los que tienen mayor predilección por el género masculino, la histología de cada uno de ellos y la localización de los tumores, que también es muy importante. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, es diferente la localización de acuerdo a la clasificación molecular del tumor. Los tumores Wingless generalmente se localizan hacia el ángulo punto cerebeloso o en alguno de los hemisferios cerebelosos y son un poquito más rostrales en comparación a los tumores Sonic Hedgehog. Los Sonic Hedgehog habitualmente se localizan en los hemisferios cerebrales, aunque pueden también invadir la línea media. Y uno de estos tumores son los que tienen nodularidad extrema, los meduloblastomas altamente nodulares. Las características del 3 y el 4 son sensiblemente distintas. También, imaginológicamente, el grupo 3 tiene mayor captación del medio de contraste. Ambos son, sí, de la línea media, pero la captación del medio de contraste en los del grupo 4 es menor. Con esto tenemos que la clasificación molecular no sirve como valor pronóstico para la extensión de resección. Este estudio es muy interesante porque, al final de cuentas, dice que si ustedes hacen una resección extrema, por ejemplo, en un paciente que tiene un meduloblastoma grado 3, de todas maneras, el pronóstico es terrible para el paciente del grupo 3. Pero si hacen una resección completa en pacientes que tienen un Sonic Hedgehog o pacientes que tienen un Wingless, habitualmente el pronóstico puede ser mucho mejor. La estratificación de riesgo a criterio clínico después de someterse a una cirugía, el riesgo promedio es en mayores de 3 años, que no tienen metástasis, en los que se hizo resección total o casi total, que el residual posquirúrgico es menor de 1.5 centímetros, que no hay células malignas en líquido cefalorrequidio y que la enfermedad está localizada. El riesgo alto es todos los demás, aquellos que tienen enfermedad metastásica. Entonces, a la par de la clasificación del HUD, de la Organización Mundial de la Salud, salió este artículo para hacer la correlación precisamente con los tumores el Wingless, como ya los había comentado, la localización de la predilección hacia el ángulo punto cerebelosa. Los pacientes que tienen Sonic Hedgehog, que tienen una localización hacia los hemisferios cerebelosos. El grupo 3, que son la mayor parte de los meduloblastomas clásicos y anaplásicos, que se localizan y captan importantemente el medio de contraste y los meduloblastomas del grupo 4, que generalmente son clásicos también, pero que la captación del medio de contraste es menor. También el origen anatómico del tumor es diferente. Aquellos que están en el subgrupo Wingless parecen tener su origen en el dorso del tallo cerebral, el Sonic Hedgehog de las capas de células granulares externas del cerebelo, y el grupo 3 de las células progenitoras cerebelosas postnatales. El tratamiento de estos pacientes es la máxima resección segura posible. La enfermedad residual está asociada a pobre pronóstico. Deben recibir quimioterapia, radioterapia del neuroeje y la identificación del genoma y las terapias blanco, que son muy importantes. Refiriéndonos ahora a los tumores antes conocidos como tumores neuroelectormicos primitivos, son cualquier tumor en brionía del sistema nervioso central pobremente diferenciado de mal pronóstico. Se consideraban como meduloblastoma-like hasta 1993. La OMS en el 2007 los clasifica ya como un grupo heterogéneo de tumores embrionarios extracerebelosos. En el 2016 se elimina el término del TENEP. Y precisamente el auge y la caída del término se debe a la dificultad de clasificar los tumores pobremente diferenciados tan solo por sus hallazgos histológicos. Y aquí entraban este grupo de tumores, el neuroblastoma, el ganglioneroblastoma, el médulo epitelioma y el ependimoblastoma. El tumor embrionario con neuropilabundante y rosetas verdaderas, por eso les digo que les pusieron nombres ya medios complejos, era la combinación precisamente de neuroblastoma y ependimoblastoma. Y esta es la comparación de la clasificación del 2007 a la clasificación del 2016, en donde surgieron diferentes entidades tumorales en relación precisamente con los tumores embrionarios. Los tumores embrionarios raros entonces son aquellos que se referían al tumor neuroectómico primitivo que tienen una amplificación de la región C19MC del cromosoma 19 que dio origen precisamente al término del tumor embrionario con rosetas en multicapa o ETMR por sus siglas en inglés, por sus siglas en inglés, perdón, con C19MC alterada. Si no tiene amplificación de C19MC se va a diagnosticar como tumor embrionario de rosetas en multicapa o como tumor no específico o bien como un médulo epitelioma. Y también existen los tumores rhabdodes teratoides que los vamos a ver enseguida. Son poco diferenciados, no hay una buena diferenciación entre neuronas, astrocitos o epéndimo. El 2.5% de los tumores pertenecen precisamente a esta clasificación y ahí podrían integrarse a algunos otros diagnósticos que nosotros conocemos de estos pacientes. Este es el que principalmente podemos integrar el ETMR con el C19MC alterado que dio origen precisamente a dos alteraciones principales y que si ustedes se pueden dar cuenta, básicamente afecta a niños muy pequeños y a niños generalmente hasta los cuatro, un poquito mayores de cuatro años. Estas son las localizaciones de cada uno de los pacientes con el gen específico. El pronóstico es pobre en la mayor parte de los pacientes. La alteración genética está precisamente en estos genes que están descritos y las localizaciones para en estos pacientes con C19MC alterado, la mayor parte de ellos se localizan a nivel supratentorial y algunos otros a nivel infratentorial. Estos son algunos ejemplos que podemos ver, lo pueden revisar en esta bibliografía. Este era un paciente diagnosticado como un tumor embrionario en el 2007 que a final de cuentas ahora tuvo que ser clasificado después de haber hecho un test de FISH y de inmunohistoquímica para descartar la presencia en raudio de terratado dietípico quedó como un tumor no específico. De aquí la dificultad precisamente de clasificar estos tumores. Este es un tumor que podríamos decir que es un tumor neuroctérmico primitivo con el puro aspecto de la celularidad, pero a final de cuentas se clasificó como un tumor embrionario con rosetas en multicapa. Este fue a final de cuentas el diagnóstico que se le otorgó. A final de cuentas el tumor rapdoide terratado dietípico también es un tumor maligno del sistema nervioso de la infancia temprana. Tiene alteraciones principalmente en estos dos genes, en el osis supresor tumoral del SMARC B1 y raramente del SMARC B4. Está incluido en la OMS a partir del año 2000 y por lo menos existen tres subtipos moleculares que pudiéramos referirlos como el grupo 1 y el grupo 2 con sus subgrupos 2A y 2B. En el grupo 1 estaría el neurogénico que tiene una predominancia supratentorial y en el grupo 2 estaría el mesenquimatoso que predominantemente es infratentorial y puede localizarse también con diseminación espinal. Estos son principalmente los genes que están alterados y las vías génicas que están alterados. Si tenemos un paciente de 12 meses generalmente va a tener alterada la vía TIR y va a ser mayormente infratentorial. Si tenemos un paciente hasta de 20 meses va a tener alterada también la vía Sonic Hedgehog y vamos a ver precisamente que su localización va a ser mayormente supratentorial y aquellos con alteración del GEMIC van a ser igual, prácticamente igual, supratentoriales e infratentoriales. Esto todo debemos de hacer una revisión. Yo sé que de alguna manera resulta complejo para nosotros pero cuando nos hagan un reporte nosotros podemos decir con mayor definición o con mayor propiedad a qué nos estamos enfrentando y podemos hablar mejor precisamente con los padres. Son algunos ejemplos de tumores rabdoide-teratoide atípicos, algunos de ellos ya con metástasis extracraniales. Pueden ver el patrón de crecimiento de algunos de ellos y este es un tumor raro que yo les comentaba al principio que no sabemos si nuestra paciente pudiéramos encasillarle precisamente en un tumor rabdoide-teratoide atípico con invasión leptomeningia primaria o bien se trataba de un tumor glioneuronal leptomeningio difuso. ¿Cuál es la importancia de la clasificación genética y molecular? Redefinir la patología tumoral, modificar los pronósticos, modificar las conductas de manejo quirúrgico, motivación para nuevos tratamientos e involucrar especialidades como genética y biología molecular. Así es como debe de tratarse precisamente un tumor cerebral. Si tenemos un glioma de bajo grado, por ejemplo, le hicimos resección completa, pues solo hay que observarlo. Si tenemos pacientes con ependimomas principalmente, hay que darles radioterapia en aquellos que tengan la edad suficiente para la radioterapia, como es también en aquellos pacientes que tienen crinofaringiomas, en gliomas de bajo grado que son irresecables, son tumores de células criminales. Quimioterapia sola, sobre todo en pacientes lactantes y en aquellos gliomas de bajo grado con resección incompleta o irresecables y la combinación de ambas en enfermedades malignas de alto grado, tumores embronarios o tumores viales de alto grado. Vuelvo a la pregunta que les hice inicialmente. ¿Cuál es el avance más importante en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso en los últimos años? La imagen por resonancia magnética intraoperatoria, el neuronavegador, la patología molecular, las nuevas estrategias en radioterapia, quimioterapia de blancos y trasplantes autólogos, pues no es ninguna de estas. Una plática muy interesante del doctor Ibrahim Kadumi que tuvimos oportunidad de verla en San Yud, en Estados Unidos, en Memphis. Él nos decía que el avance más importante en el tratamiento de los tumores es el trabajo multidisciplinario y la subespecialización en el manejo de los pacientes. Es decir, tenemos que establecer para el manejo de nuestros pacientes un club de la pelea. Nosotros somos neurocirujanos, el pediatra, el endocrinólogo, el neurooftalmólogo, el radioncólogo, los intensivistas, neuropsicólogos, los patólogos. Todo mundo tiene que trabajar y todo mundo tiene que discutir precisamente los casos de neurooncología pediátrica para que al paciente le vaya mejor, precisamente porque estamos en este nivel. Ya tenemos, de alguna manera, tratamientos de terapias blancos, ya tenemos identificación de genética, molecular, pero esto se publicó en el 2009. Imagínense nada más dónde estamos todavía nosotros. ¿Qué hemos aprendido entonces? ¿Cuál es la propuesta para países en vías de desarrollo? Canalizar pacientes a centros con experiencia en neurocirugía pediátrica con equipamiento necesario, realizar la mejor cirugía posible, esfuerzo conjunto de equipos multidisciplinarios con mejores resultados y sobre todo eliminar retrasos en el tratamiento. A partir del año del 2019, tuvimos la oportunidad de formar parte para este grupo de investigación del que nos invitaron a participar, que es la Global Alliance for Pediatry and Neurooncology y yo creo que en algunos años venideros tendremos ya algunos resultados para presentarles, que somos siete países participantes, todos países en vías de desarrollo, que ojalá y que esto nos ayude también a mejorar un poco. Muchas gracias.